Pese a las obras de reconstrucción, luego del terremoto, Tárquino tuvo un desarrollo claro. El gobierno municipal de Manta pone un alto a la inacción de anteriores administraciones e inicia la reactivación de la zona central de esta parroquia con el traslado de las oficinas administrativas de EPAM. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Porque la verdad que ya esto está olvidado. Está bien, muy bien, muy bien, porque haga bastante movimiento. Hay que arregle lo que el otro alcalde ha dejado. Porque Tárquino siempre estaba abandonado, porque las otras administraciones que hubo del alcalde Zambrano, Tárquino estaba abandonado, ¿cuántos años que hubo el terremoto y abandonado? En apenas cuatro meses, esta alcaldía ciudadana impulsa lo que no se hizo en cuatro años. Consideramos que se va a dinamizar el sector, va a ser un imán para otro tipo de negocios que puedan colocarse en el sector y de no de otra forma estaríamos cumpliendo con un planteamiento que se le hizo a Tárquino, que es justamente de visualizar las oportunidades que podamos tener a nuestra mano para trabajar de la mano con ellos. La reubicación de la empresa pública Aguas de Manta con sus áreas administrativas permite concentrar en un solo lugar a todas las oficinas que se encontraban dispersas por la ciudad para dar una mejor atención a la ciudadanía e iniciar la reactivación de esta parroquia. Pero esto no significa volver al Tárquino del pasado. Sí en el desarrollo económico, sí en la dinámica económica, sí en la rentabilización de las inversiones, pero no en el desorden y no en el caos. Buscamos resultados sostenibles en el tiempo. Una reactivación con ordenamiento. ¡EPAM! ¡Firmes con el cambio! ¡Gracias!